Luego de cuatro años de la inauguración del primer centro de monitoreo de tránsito en el país, hoy este centro tiene casa propia, al menos por los próximos 20 años. ¿Qué es lo importante? Así como pasamos de 60 vehículos a 150 vehículos, así como pasamos de 144 motos a 190 motos, fortaleciendo el parque automotor de la entidad, hoy duplicamos y hasta triplicamos las herramientas tecnológicas que encontramos hasta hace un poco más de un año. Hoy pasamos de 20 estaciones de trabajo a 36 estaciones de trabajo, de 365 cámaras de monitoreo a 836 cámaras de monitoreo. Dentro de los próximos 90 días pasaremos de 89 carriles con reconocimiento de placas que estaban ubicados al ingreso de la ciudad de Guayaquil, a 256 carriles que estarán ubicados y funcionando, insisto, en un máximo de 90 días, en las principales avenidas y calles de la ciudad. Lo que nos permitirá reconocer vehículos por marca, por placa, por color, por modelo. Una herramienta más para las agencias de respuesta de Guayaquil. También contaremos con 68 puntos de analítica de video y con un sistema de megafonía compuesto por 141 megáfonos que estarán ubicados en paradas y en terminales de la metrovía, así como en pasos peatonales, para advertir a los usuarios del necesario y buen uso de esas estructuras. Todo esto es importante porque son herramientas que nos dan información en vivo de lo que pasa en las vías de nuestra ciudad. Por eso debemos escucharlo, para tomar decisiones adecuadas y rectificar aquellas que no lo hayan sido. Debemos facilitar la fluidez vehicular y la movilidad en Guayaquil. Mi agradecimiento a la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil por permitirnos construir este centro en sus instalaciones y demostrar que a través de la cooperación interinstitucional siempre el beneficio será para los ciudadanos. Y a usted, señora alcaldesa, muchísimas gracias, porque con obras como esta sigue cambiando la vida de los guayaquileños para bien. El centro de control integrado nos ha permitido integrar todas las tecnologías con las que cuenta la ATM para el monitoreo del tránsito en la ciudad. Es por esto que hemos pasado actualmente de 365 cámaras que teníamos a 836 cámaras que nos permiten visualizar en tiempo real el movimiento y la movilidad de la ciudad para tomar acciones inmediatas con la dirección de control de tránsito. Asimismo, tenemos el monitoreo de las intersecciones semaforizadas de la ciudad. Tenemos alrededor de 180 dispositivos de tiempos de viaje que nos permiten crear rutas para determinar los tiempos de traslado de un punto a un punto B, los mismos que son compartidos a través de mensajes, de paneles de mensajería variable. Asimismo, actualmente cubrimos 89 carriles con reconocimiento de placas. En los próximos 90 días pasaremos a 256 carriles con reconocimiento de placa, lo que nos permite a nosotros tener información de primera mano para toma de decisiones. Este nuevo centro está integrado con el sistema que administra y opera la Corporación para la Ciudad de Ciudad de Hayaquil, permitiendo un intercambio de información en tiempo real para la toma de decisiones de las entidades de primera respuesta.